Mujer cara, baby cara, muy cara Te voy a contar cuánto se gasta Más de cien mil el Louis Vuitton y no le importa na' Es diplomática, le gusta la sensualidad Con tres carros de lujo, joven de universidad Ella no se complica a la hora de pagar Nunca pregunta precio, porque es una chica cara Una baby cara, mujer cara De todas sus amigas, ninguna se le compara Se comparan con ella, ella no se complica Porque es una chica cara, baby cara De todas sus amigas, ninguna se le compara Se comparan con ella, ella está forrada Dinero de verdad, se compra lo que quiere Y nadie la controla Pantalones Robin que le paran las nalgas Y uno Taco Giuseppin que no se le ve mal No se le ve mal, nada de lo que usa Siempre se combina de los pies hasta la blusa Pobre los carteles y una cartera medusa Y no hace caso a hate porque son todos pelusas Ella tiene el flow que maga, hasta nadie la compara De todas se distingue, porque es una chica cara Una baby cara, mujer cara De todas sus amigas, ninguna se le compara Se comparan con ella, ella no se complica Porque es una chica cara, baby cara De todas sus amigas, ninguna se le compara Se comparan con ella Mujer cara Nos bultó diamante Vicks Aplicándola de nuevo G, G Esto lo hicimos en varios minutos fue Recojan Mujer cara 2021 Rainer Berroa